Directamente de Colombia, tu salsa pura y caliente como el café, aquí está el Grupo DJ. La pinta va pasando, es mi caliente ya, que vas atravesando, si por la tarde las palmeras se mueven alegres, la noche está esperando. Música No hay callos al que se esté quieto, y quiere que lo pique pa' que se vuelva guardiente. No hay nadie que se quede en casa, y en la caminata pa' gozar la cabalgata. Mi hostia amigo que viene de lejos, agarre pues la suya que se me vuelve pendejo. Y fiesta, y rumba, y rumba que es la feña de la caña. Y fiesta, y rumba, y rumba que es la feña de la caña. La gente es de la plaza, el toro que es la feña de la caña 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 de la caña. Y fiesta, y rumba que es la feña de la caña 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 de la caña. Música 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 Y fiesta, y rumba que es la feña de la caña de la caña de la caña de la caña. Música 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 Si por la quinta vas pasando, desde Cali me llame vas atravesando Si por la tarde las palmeras se mueven a regreso, la noche está esperando Música Es hoy en Cali, en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Montería, en el Juventus Música